los yankees de new york señores tienen interés en joy gallo de los rangers de texas señores gracias por estar con nosotros reciban de parte no es un fuerte abrazo edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones les da las gracias siempre por estar ahí con nosotros ustedes que son parte de nuestra familia señores apóyennos por favor en los que son las suscripciones señores no es un secreto para nadie claro está que la alineación de los yankees de new york está plagada y está poblada de bateadores derechos los zurdos pues sólo se han se han parado en el plato en 692 ocasiones en esta temporada de las grandes ligas de los mulos del bronx en el 2021 señores y pues la segunda menor esta es la segunda menor cantidad en todas las grandes ligas solamente los azulejos de toronto están por ahí también con ellos con un total de 682 y esto pues obedece a que en parte a que los yankees tengan ese esa temporada tan tan atípica para los mulos del bronx pues si los yankees buscan un bate buscan un bate zurdo pues en la fecha límite de cambios que es para final de este mes un objetivo ideal sería yo calo pues así es señores de los rangers de texas que también un periodista publicó un informe del new york box en el que él indica que los yankees de new york han tenido ya los ojos puestos en este jugador surdo y de gran poder de los yankees perdón de los rangers de texas desde hace ya un buen tiempo además de ayudar pues en la balanceada alineación o mejor dicho en la poco balanceada de la alineación de los yankees ya que como hemos dicho anteriormente no tienen casi bateadores surdo solamente break garnet y no juega todos los días pues galo ayudaría pues con el problema del jardín central que tienen los yankees obviamente que tienen desde que lo tienen desde que le ocurrió la lesión en la muñeca a aaron hicks y galo pues no ha abierto un juego en la paradera central desde el año 2019 pero es un sólido defensor del jardín derecho y podría pues ser un patrullero central capaz de resolver ese problema que tienen los yankees y así es los bombarderos del bronx pues no son los únicos interesados señores en el cañonero pues también los padres de san diego han estado vinculados con galo en el pasado y sherman que es un ejecutivo después de los padres de los rangers de texas pues dice que estos están también interesados y que vuelve a interesarse en por él también el patrullero de 27 años está bajo contrato del club hasta el 2022 así que sería más que un alquiler probablemente texas elegiría pues el retorno de este jugador aunque posiblemente no tienen las condiciones económicas para poder retenerlo pues en las próximas semanas podrían terminar si bien con los yankees o con los padres de san diego serán vamos a ver si este caso serán compradores los yankees o vendedores entendemos que sí que yo van a ir por jugadores en el mercado ya lo ha dicho la gerencia porque la verdad es que los yankees están teniendo una temporada un poquito complicada y si es que ellos realmente quieren competir pues pues van a tener que ir por un jugador de la talla de joe galo y también posiblemente por un receptor y por un obviamente un pitcher abridor y un señores todos son muchas las especulaciones que serían cosas de las que le hacen falta a los yankees de niños pero por el momento la noticia es que le están muy interesados en yo galo que es el film y bateador zurdo de los rangers de texas así es que señores dejen sus opiniones por favor una vez más les invitamos a suscribirse a nuestro canal compartan nuestros vídeos recuerden señores también síganos en instagram como arroba mlb deportes un dios les bendiga mi gente de mlb deportes